Un derrame indolente, porque no puedo ponerle otra palabra a lo que acaba de pasar en Esmeraldas. Los culpables, Petroecuador. Dicen que fue un accidente. ¿Qué sabes de eso? Bueno, al momento ya han emitido un comunicado de prensa a Petroecuador. De hecho, hoy en la mañana autoridades dieron una rueda de prensa sobre cómo avanzan estos. Se comprometen a remediar, se comprometen a investigar, hablando imposible sabotaje. De hecho, no sabemos a quiénes se están refiriendo, si es que ya manejan algún tipo de información. Pero, sin embargo, ya las consecuencias se viven. Los pescadores desplazados a otras zonas hasta que esta situación se normalice, hasta que pueda limpiarse. Pero, sin embargo, ya los que no tienen tiempo de huir precisamente son las decenas de especies que están ahí en esta playa. Y también los mismos daños turísticos, así como también del sector comercial turístico de la zona. Pero, bueno, las autoridades se comprometen a investigar y precisamente tenemos un corto de lo que fue esta rueda de prensa en los cuales indican cuáles son las medidas y los análisis que al momento ellos vienen realizando sobre esta tragedia que ocurrió en Esmeraldas. De estas hipótesis de que no se descarta de que sea un sabotaje, para lo cual estaremos esperando precisamente cuáles son los resultados de esta investigación. Sin embargo, también se habla ahí de ciertos problemas en cuanto a operaciones. De esto también nos habla Gibson Martínez, quien es secretario general del Comité de Empresas y Trabajadores de Petroecuador, CETRAPEC, quien ya desde días anteriores o desde semanas anteriores viene señalando la falta de mantenimiento. Si bien esta problemática no va directamente con las plantas, pero sin embargo se habla de un descuido administrativo de lo que viene sucediendo en Petroecuador. Escuchemos al representante sindical. Nuestra empresa cada vez va a la debacle con las administraciones. No sacan los procesos de mantenimiento porque hay un contrato que viene en el 2014, que viene manejándose con complementario del complementario del complementario y del complementario. Un proceso que empezó por ahí como de 20 y algo de millones y en todos estos años, 8 o 10 años, creo que lleva ese contrato. Resulta que ya van gastando más de 60 y pico de millones y es lo que tiene la planta, en especial en Esmeralda, que está en ese deterioro. Hace más de 7 años que no le vienen haciendo ese tipo de mantenimiento. Allá por el 2013 se hacían los mantenimientos cada 5 o 6 meses. Ver en la historia de definición que un reactor pierda 3 toneladas de área porque no tiene el refractario.